bien hola chicos tal como estan bienvenidos a un video para el canal voy a enseñar hoy dia como comprar una silla gamer aca en esta página web de la curacao quiero decir algo rápido esta silla es muy económica ya así que la vamos a ver en el peru les voy a ser honestos en el peru las personas te dicen que son importadas y esto que lo otro pero en el peru están aprendiendo pues a fabricar las sillas y pues todas son pues no de una acuarina simple si no me equivoco es tipo PU me parece bueno vamos a ver la silla gamer la silla gamer aca está va desde todos los precios económicos hasta los más caros según lo que me han informado así que pues cuál es el propósito de la silla simplemente que tenga 180 grados así como te puedes sentar también tiene su forma de 180 grados que te puedes echar y tiene su respaldo lumbar o su apoyo lumbar no para que descanse la columna no y te alivie los dolores para las personas que sufren de la lumbalgia bien te creas tu cuenta ya acá crea una cuenta pones tus datos tu correo todos los verídicos porque vas a tener que comprar cuánto está la silla 101 dólares ya acá pueden ver 101 dólares pero si tú quieres comprarte algo más carito pones el precio de mayor a menor y comienzas a revisar todo no hay sillas por ejemplo que están pues de mil seiscientos cuarenta nueve entonces cuando tú buscas una silla de dos mil soles por ahí tres mil soles pues vas a encontrar de buen material por así decirlo no que no te estén inventando pero ya cuando tú encuentras por mercado libre sillas de otros precios o las tiendas mismas las personas que no saben el tema de la acuarina o del cuero ese cuero se va a ir descascarando ya te va a durar unos meses y se va a pelar eso es lo que va a pasar porque es una acuarina y los vendedores te van a decir uy que sí que va a durar y esto que lo otro y eso es falso ya bien entonces para nuestros propósitos una compra económica en el futuro pues la silla se puede ir malogrando desgastando la parte de la base y pues por este precio me parece que está bien porque luego tú le puedes poner otro material acá del mismo diseño pero un material que te pueda durar pues no sé años bien entonces vamos a ir mercado libre están haciendo muchas estafas o sea por eso no les digo que vayan a comprar he hecho vídeos de cómo he estado comprando sillas gamer por allá pero la gente te está dando links para estafas y te ponen los precios relativamente de 419 te ponen a 260 soles y te ponen a 300 360 a 320 ya pero yo que conozco una silla hecha por tiendas más o menos va entre cerca este precio de 390 a 420 la opción que tiene esta silla es que te va a llegar gratis te va a llegar acá mira despacho disponible a domicilio como ya estoy con mi cuenta como ya ingresé con mi cuenta pongo acá que estoy ubicado en manuco luego estoy ubicado acá en manuco y luego acá en distrito huanoco entonces va a decir el costo el costo es de 36 soles para llevarte hasta tu puerta de tu casa pero yo estoy huanoco es una ciudad pequeña el taxi te puede cobrar máximo 5 soles 6 soles ya en toda la ciudad porque es una ciudad pequeña y acá la movilidad es muy económica entonces el retiro me va a cobrar un dólar más por traerlo yo mismo voy a la tienda y lo traigo un dólar más pago el taxi un dólar y medio ya para que no digan tanto entonces va a ser más o menos 101 dólares más un dólar y medio 102 dólares dólares a soles entonces ponen acá lo que dice 419 exactos 419 como pueden ver 101.45 le suma una mitad más 102 103 dólares bien me parece que es un precio razonable encima esta silla de 419 soles les quiero decir algo es de 180 grados acá pueden ver la descripción breve nada más la ficha técnica acá van a ver el dato importante las sillas de 180 grados en las tiendas online te están tratando de vender a 600 soles para arriba 600 entonces si tú cotizas 600 soles mira 620 630 son 200 soles más 200 soles más 145 entonces a 101 hay un ahorro ya y además su como les digo la única función de esta silla es echarse para atrás como una cama te están vendiendo también sillas carísimas de 150 grados 135 tienen que tener mucho cuidado porque la zona lumbar necesita también descansar hasta echarse no hay jugadores que pueden pasar mucho tiempo en su silla o gente que trabaja en las oficinas bien como pueden darse cuenta la calidad del material acá en la imagen está buena yo conozco este tipo de cuero es lo estándar ya cuero PU ahí está lo que les dije el cuero PU es del mismo tipo las tiendas te dicen que es buen cuero pero cuero PU y el cuero PU te están dando sillas gamer de 1000 soles solamente por poner acá un logo te van a cobrar este 300 o 400 soles solamente por ponerte un logo acá un logo acá en el la parte de acá y un logo acá tú también puedes ponerle el logo que tú quieras no? entonces ahí está el negocio entonces es cosa de buscar indagar entonces ustedes pueden darse cuenta del modelo de perfil esto es una réplica si no me equivoco muy pero muy 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 parecida a las sillas gamer en core solamente que las sillas en core acá son un diseño más esquinadito y pues bueno es prácticamente como una similitud muy parecida pero bien entonces vamos a enseñar a cómo comprar les estoy mostrando que acá se crean su cuenta luego tienen que ver las especificaciones del peso y bueno las personas mayorcitas en peso también no? 103 kilos te puede soportar acá dice 90 a 180 el mecanismo y acá te puede decir el cuero es 40% si? porque está forrado todo en el acabado de las ruedas el estándar ya todo es estándar estándar así que por esta misma silla hay gente que paga solamente porque le escriben acá una letra en x tal un finks un buy pero lo que sea por eso te pueden pagar hasta 500 soles o 60 100 dólares más por unas letras de verdad no hay justificación bueno por las personas que sabemos no? bien bueno pero siempre va a haber personas que tienen sus criterios disparatados bien vamos a ir acá le dan añadir al carro ya? mi carro está en cero ahí está tu producto fue añadido ir al carrito bien entonces acá va a haber una situación despacho domicilio no le pongan porque esto te va a cobrar 36 soles le ponen acá en recojo en casa entonces seleccionan su ubicación de huánuco 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 y ponen acá por ejemplo hay dos tiendas bueno sin esta selección había hasta tres me parece salían tres pero bueno acá en la ciudad de huánuco hay dos ya giron calle huánuco ahí está 680 esta es la dirección y el otro 2 de mayo 600 bueno 1068 perdón eh zona de selva lo consideran a huánuco no? ceja de selva y esto entonces yo eh ambas tiendas están separadas a una distancia de una cuadra eh yo le voy a dar acá voy a recoger acá en la misma plaza que está en la misma plaza eh a una media cuadra de la plaza esto está más o menos a una cuadra y media de la plaza bueno una cuadra de la plaza porque yo vivo cerca por ahí entonces eh la curacao elijo ya de 2 de mayo de 1068 después van acá y ven acá todos los datos su domicilio y toda esa situación eh cambiar a tienda hay datos que de verdad voy a tener que ocultarlos no? productos bueno seleccionado tenemos esto vamos a ir ya a la opción de pagar le doy click apagar está cargando ahí está cargando vamos a ir acá vemos todos los datos de la tienda seleccionada ya su ubicación como dice la curacao 2 de mayo de 1068 el modelo el tipo 419 que es una gangaza si tienes un cupón de promoción acá le das acá porque vas a pedir gratis yo lo estoy pidiendo gratis si lo hacía esta compra hace uno hace una hora ya? porque se fue la luz eh me hubiera llegado un día antes pero ahorita ya se actualizó y más o menos unas 22 horas ya? entonces está para el 5 voy a esperar el 5 porque trae el camión entonces acá puedes darte cuenta no? eh vas a retirar la compra a tu mismo acá le das click facturación o boleta en este tipo de situación le puedes poner tus datos o lo puedes dejar en boleta yo lo voy a poner factura acuérdense que para factura pues hay que dejar un morruco ya? bien esta parte si lo voy a cortar porque voy a rellenar mis datos ya pero voy a ingresar acá factura acá voy a poner mi root voy a poner mi nombre vamos a seleccionar el departamento listo y después de haber hecho esto ahora si estamos acá en métodos de pago un poquito arriba estaba el tema de la factura ya? vamos a ver acá métodos de pago luego voy a seleccionar visa porque si ustedes se dan cuenta acá tú le das click a única por ejemplo salen modalidades de acuerdo a la tarjeta que tienes yo voy a pagar con una visa la débito ya? leen esto ya? asegúrate que la opción de compra por internet está habilitada eso es para todas las tarjetas ya? para que las personas puedan hacer la compra hay que activar el código CBC que está al reverso de la tarjeta no se olviden es importantísimo la fecha de vencimiento también colocar dos dígitos dos dígitos ya? el día y mes ya? y acá hay una especificación técnica para las tarjetas de banco de nación es una limitante dice que solamente 200 ya? entonces mmm ya seleccionado la tarjeta visa voy a ir a bajar y voy a seleccionar todos estos datos ya? que están acá el nombre y el número de tarjeta esto lo voy a ocultar no? ustedes rellenan bien una vez ya ha rellenado todos mis datos acá vemos el importe y voy a proceder a pagar está cargando está cargando está cargando está cargando está cargando bueno entonces ya como podrán ver hemos cargado la compra hemos realizado la compra te dice la página gracias por tu compra te dice que el número de orden está en la fecha que has realizado desde el día de hoy 22 de septiembre 2021 la tienda es de nombre curacao me parece que si ha dado un buen producto por el precio también me parece que está bien que más más abajo si ustedes mueven el mouse hacia abajo van a encontrar los detalles de la factura van a encontrar el recibo la factura y no se olviden le dan clic a imprimir esa factura porque es como tu boleta de venta pero también la tienda lo tiene ya registrado le puedes tomar fotos a este número de orden y vas y te acercas das tu DNI en la tienda y ellos pues amablemente te van a entregar el producto pero yo pues lo descargo la factura y lo tengo ahí porque a mí me gusta guardar mis cositas y la tienda me parece que ha implementado buen sistema electrónico de venta ya porque emite una un reporte cosa que Mercado Libre por ejemplo yo compro cosas en Mercado Libre en Aliexpress en Alibaba etcétera no me dan unos detalles bien así pero está muy bueno ya espero que les haya gustado este vídeo ya saben si quieren cosas así pues no cosas económicas o sillas o cosas así se suscriben al canal deja un like también para que pueda yo seguir dándoles información y contándoles dónde están las cositas más buenas a menor precio de mejor calidad y a menor precio hasta luego